Hola, somos parte del Laboratorio de Investigación de Atletismo Adaptivo de la Universidad de Houston y estamos presentando una subvención federal que nos otorga el Instituto Nacional de Investigación sobre Descapacidad, Vida Independiente y Rehabilitación, también conocido como NIDER. Esta subvención se utilizará para medir el impacto de la participación deportiva y la mentoría a formar en latinos con discapacidad. Para participar, debe identificarse como latino, tener 18 años o más, tener una discapacidad de movilidad, interés en practicar un deporte adaptado y comprometerse a asistir a prácticas y eventos y vivir en Houston, Texas. A través de este programa de 12 meses, además de la participación deportiva habitual, se le proporcionará un guía. Los guías son atletas de confianza en la comunidad que posiblemente ya conozca de algún deporte adaptado. Por razones de confidencialidad y para evitar conflictos de interés, es probable que no se le asigne un guía que esté actualmente en su equipo. Los guías son José, Ramiro, Carmen, Gloria y Víctor. Se reunirá con su guía dos veces al mes, por teléfono o en persona, y cada reunión durará aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Durante estas reuniones, podrá pedirle consejos a su guía sobre cosas que están creando barreras en su vida, como obtener documentos legales, estabilidad económica, conseguir necesidades médicas, intentar participar en actividades deportivas o cualquier otro objetivo. Con la ayuda de otros miembros adicionales del equipo, su guía le ayudará a superar estos obstáculos, alcanzar metas para mejorar su calidad de vida y permitirle construir relaciones personales. Si elige participar en este programa, se le regalará hasta 5 tarjetas de regalo de $50 dólares, una por cada encuesta que complete en diferentes puntos del programa. Además, recibirá $10 dólares al mes por su participación, excepto el mes en que realice la encuesta. Las 5 encuestas que completará nos permitirá comparar los resultados de la investigación. Si se mide un crecimiento positivo, este proyecto podrá replicarse y ponerse en práctica en todo el país. Si desea inscribirse para esta oportunidad, por favor contáctenos a aachwu.cobernet.uh.edu o llámenos al 832-392-5354. Agradecemos al personal del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Universidad de Houston por su ayuda en la creación de este video. Muchas gracias por mirar este video. ¡Go Cougs!